La campaña de remolacha no presenta buenas perspectivas de precio. Así lo ha advertido la organización agraria COAG, que denuncia que la negociación con azucarera está sin cerrar y que la industria pretende obtener demasiados beneficios a costa de los agricultores. Según la organización agraria, azucarera paga la remolacha en función del precio medio global europeo. Sin embargo, su principal mercado de azúcar está en España, donde la vende mucho más cara, por lo que obtiene unos ingresos muy superiores, que no repercute al remolachero. Lo que denunciamos desde COA muy claramente es que azucarera, pretendiendo con un complemento del azúcar, orientándose con el precio medio europeo, es pagar, adelantar dos euros más este año sobre el precio de 26, que es el modelo nuevo que sacó azucarera, y lo que está haciendo con eso mediáticamente y haciendo propaganda es engañando al cultivador, cuando el precio medio en Europa del sur, que es España, Italia y Grecia, estos países de abajo, y concretamente en España, el azúcar se ha estado vendiendo a 450 o 500 euros, que está por encima de lo que están ofreciendo. El precio medio en la Unión Europea subió entre febrero de 2019 y enero de 2020 un 15%, estableciéndose en 360 euros por tonelada. En cambio, el precio medio en el sur de Europa, donde comercializa azucarera, se ha incrementado un 22% hasta los 445 euros por tonelada. Pero además, COAG denuncia que el precio al que azucarera vende en el mercado nacional es incluso superior al precio medio de la zona sureuropea. El motivo es que nuestro mercado es claramente deficitario, ya que en España se consumen en torno a 1.300.000 toneladas de azúcar, mientras la producción nacional ronda las 500.000 toneladas. Al situarse lejos de los países netamente exportadores, el azúcar en España, donde vende azucarera, alcanza un precio mayor. Por eso, COAG considera que se está ofreciendo a los remolacheros de nuestro país una remuneración menor de la que merecen. COAG quiere decir que ya han ganado un dinero y lo van a volver a ganar porque los contratos que tenían y los que están haciendo están por encima de esos precios. Con lo cual, el cultivador va perdiendo y va llevando la ventaja a la azucarera sobre el cultivador. Con lo cual, que no nos engañen y no estamos de acuerdo en esa propuesta. COAG considera que si Azucarera pretende aumentar sus siembras en el norte en 2020, debería replantear seriamente su oferta y mejorar sustancialmente el precio base. Por eso, la organización recomienda a los remolacheros españoles que no tengan prisa en firmar contratos para las siembras de 2020 y que lo revisen con detenimiento, ya que no han sido consensuados con la interprofesional porque las negociaciones para un nuevo acuerdo marco están estancadas.